Youtube, si nos ponemos, si nos venimos arriba con alguna canción, en el vídeo no va a haber canción. No sé si habrás visto algún clip de algún otro streamer que de repente esté como cantando, pero no se escuche nada de fondo, ninguna canción de fondo, suele ser por eso. Suele darse casos bastante graciosos. Pues entonces tienes exactamente el mismo gusto musical que yo, porque yo soy mucho de estar con música todo el rato y conmigo descubrió mucha música también. Tengo eso y después cuando lo veo subido no se escucha nada, pero tampoco a ti o te refieres al tema musical. Porque entonces te voy a necesitar que me eches un cable, porque no me acuerdo cómo hacerlo, tío. Y cada vídeo que me encuentro es un vídeo, te dice una cosa distinta. Este se llama, te lo voy a confirmar, New Game 2, porque está New Game 1, pero esta es la segunda versión. En OBS, claro, es que yo ahora mismo estoy en Streamlabs OBS. Esa es la putada. A este paso me paso a OBS. Solo que el OBS lo tengo yo configurado para otra cosa. Esa es la putada. Esa es la putada. Claro, es que es una movida, ¿sabes? Porque dices, no, pero claro, cambiate a OBS y yo en plan, podría hacerlo, podría hacer varios perfiles, pero... Pero la última vez que fui por perfiles en OBS, se me jodió todo. Entonces le tengo pánico a empezar a generar perfiles, a ver qué pasa. Porque como los ordenadores Niño, te has perdido Eh, ¿dónde vas? ¿What? No soy el único que ha visto eso, ¿no? Ok Ok Desapareció un niño Si, pasó un niño Hostia, que miedo, ¿no? Hostia Se ha convertido esto en un pack de mods de miedo de repente Va fuerte el modpack Total, eh Hay fantasmas No juegues New Game 2 A las 3 de la mañana Vale Tengo 19 GB para Minecraft Y me pide que lo baje a 16 Yo le... Yo le tengo puesto 12 Porque suficiente es Le tengo puesto 12 RAM Porque digo, ¿pa' qué más, eh? Y de repente me dice No hace falta tanto Y yo en plan Me apela Mejor que sobre que no falte, ¿sabes? O sea Y más en este juego Que de repente dice Es que De repente necesito más En plan Vas a haber estudiado, ¿sabes? Yo no me he encontrado ni... ¡Mira el niño! Aquí está Bueno, no sé si es el mismo Pero... Pues acaso lo mato ya Toma por culo el niño ¿Vale? No se me gusta Si uno le deseo No se ha de la cuenta Cuando yo cuento 50 Tú le pones 20 y más Siempre te da Y con tus besos Estos cuidados ¿Vale? Porque yo soy igual Solo con uno de esos dos Se ponía 98 ¿Qué recuerdos El BIM Ese es el de los coches Que es de simulación De físicas ¿Puede ser? ¿Qué recuerdos cuando estaba de moda en Youtube? Si te conocí Al carición de mala salud En aquel viejo instituto En el lavabo Tan pequeño y tan precoz Era la hostia Yo lo conocí De cuando se puso de moda en Youtube Hará la vida ya ¿Sabes? Que me acuerdo Que me lo descargué pirata Es que no soy bueno El dinero Por dentro Y me alienta Lentaba el kitán Y cae Vale Sí, sí Que al principio eran solo coches Y al final ahí podías ponerlo Lo que la gente quisiese hacer En verdad Había un adicto a serte compañía Es que no te detení Para jugarme la salud Me acuerdo todavía Que decías Que si mismo eres tú Aún me acuerdo todavía Que decías Que si mismo eres tú Vamos a ir con esto Falta meter el tanque Yo creo que la otra vez Yo creo que la otra vez Se me corrompió el juego Por meterle mods De más Sí Es posible Que hubo una vez Esto me jodió muchísimo Yo La última serie que Que hice De Minecraft ¿Vale? Era All the mods All the mods Es Es como En el meme El meme este De De los Los niños Se han ido A dormir Ahora nos toca Jugar a los mayores ¿Sabes? Es El pack De mods Y Es una pena Lo dejé Y Cuando quise volver Como había perdido Tanto el hilo No pude pasármelo bien Jugando Me dio una pena 400 vídeos Me Tengo De De ese Pack de mods 400 putos vídeos Creo que no jugué Más horas A A un Pack de mods En mi puta vida Vale Vamos a Pillar Gracias Porque Esta En Esta serie Es la primera vez Que uso Un Un Shader Normalmente Siempre suelo jugar Sin shader Y en este Me ha dado el venazo Porque digo Vamos a probar De todos modos Los packs Suelen tener Un Shader Sabes que es el que está Hecho Adrede Para el pack Podría Podría probarlo Sí Porque otra cosa no Pero ordenador Creo que tengo El ordenador Me da El ordenador me da Que ya tu PC Es totalmente O sea Es todo AMD Vale Todo Tiene La RX 6600 Que es En equivalente Sería En equivalencia Sería una 3060 Un poquito mejor De hecho Porque no es La versión Normal El Procesador Es un Raid 5 6 ¿Cuál es? Espérate Un segundo Para mirarlo 5600 Que en su momento Era el mejor Para jugar Tienes que tener En cuenta De que este Ordenador Es de 2021 O sea Que la gran mayoría De Cosas Que tiene Encima Podrían ser Mejores Pero se compró Cuando Cuando los precios Eran Una fumada Porque no quedaba Otra Yo con mi Ordenador No puedo Jugar Cualquier Cosa Que Este Que Que no Sea Del 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 Obviamente Con mi Ordenador Te Digo Los Juegos Nuevos Que van Saliendo Puedo Jugarlos Perfectamente En Gráficos Al Máximo O sea No me estoy Quedando Corto Todavía Que es como digo yo Si no Hasta que no Hasta que no me Empiece a quedar Corto De gráfica Realmente Actualizar cualquier cosa Es tontería Claro Claro yo tengo 32 Creo que ahí está Creo que ahí está la pequeña diferencia No No la gráfica no tiene 32 La gráfica tiene No me acuerdo si era 8 o 10 Pero yo de RAM Tengo 32 Ah VRAM También También Tendió RAM No pero si hay gráficas Que tienen una burrada La La Nueva generación De AMD Creo que tenía 24 Pero es un buen momento 24 O Casi O casi 20 No me acuerdo Las de AMD No son muy caras Yo Yo es por lo que Le soy fiel A mi AMD Porque Me pillé esta En un principio Yo en un principio Iba a ir a A lo clásico Que es envidia ¿Vale? Es que a mi me da igual El RTX Tío El trazado de rayos A mi nunca me importó Siempre me pareció Una pijada Porque dije ¿Para qué quiero Que la iluminación Sea lo más realista Posible Cuando Es que no me voy a fijar Si cuando tenía una envidia Quitaba el RTX X Porque no me No me interesaba mucho Porque no me A mi no A mi no Fía Pero es lo que te digo Como Como el trazado de rayos No me importa Pues en el 90% De juegos que está Simplemente lo quito Aun pudiendo Jugar con ellos si quiero Pero simplemente lo quito Y ya Que juego fue tío No me acuerdo cual Me lo pasé como un niño pequeño Y me enteré el último Directo que hice que tenía El RTX puesto Me enteré el último directo Para que veas la importancia que le daba Porque me preguntaron ¿Y qué ajustes gráficos has puesto? Y yo en plan Pues no lo sé Porque yo soy de los que inicia el juego Y juega ¡Halo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora que leo tu nombre ¿Me habrán contestado en el ticket? ¿Que puse un ticket? ¿Qué tal? ¿Qué tal?